Te cuento ahora, Now, ahora mi mito, ¿qué hizo Ozuna? Ha cumplido el sueño de esta joven, te cuento todos los detalles. Así que ya tú sabes. Ha resultado de que Ozuna, Juan Carlos Ozuna, ha viajado desde Miami para hacerle realidad del sueño a una fanática bien especial que hizo su petición a través de la red social Instagram. Ella se llama Aura Cardona Otero, una joven con diversidad funcional de 39 años vio cumplido hoy su sueño luego de que lograran contactar al cantante a través de una fundación. Así que Ozuna viajó donde la joven para hacerle su sueño realidad es una joven especial. Aura Cardona Otero. ¡Bien por el oso, Ozuna!